11 y 23 en la mañana, la tenemos a María Castiglione en línea, economista. ¿Cómo va María? Gracias por estar ahí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás analizando estos primeros días, vos, vos elecciones generales, con los movimientos económicos que evidentemente se iban a dar? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, mira, yo creo que venimos de una situación muy complicada a nivel económico ya desde hace bastante tiempo y el deterioro se aceleró muchísimo en el último año y después de las PASO hubo como un escalón adicional en los problemas económicos de Argentina que tienen que ver con la incertidumbre y sobre todo lo marcan también algunos datos cualitativos, la poca expectativa que tiene la población de que esto vaya a mejorar en el corto plazo, esa es la sensación en general de la sociedad, y en ese contexto es que los argentinos fueron a votar. Así que claramente lo que se veía, incluso el fin de semana, parecía que se fuera a terminar todo, la gente yendo al supermercado masivamente, y esto tiene que ver con la idea de que los planes que el gobierno, si los podemos llamar planes, las medidas que el gobierno ha ido tomando en estos cuatro años han sido siempre parches y cada vez con un menor plazo de duración, ¿no? Ir tratando de sostener para evitar que la inflación se acelere más, para evitar que el tipo de cambio aumente más, y la verdad es que los resultados cada vez han sido peores, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que ha ocurrido, y es producto de los desequilibrios macroeconómicos que se fueron acumulando, que básicamente son responsabilidad del gobierno, ¿no? La idea de que el gobierno pueda aumentar infinitamente el gasto público, aumentando los impuestos, teniendo déficit y financiándolo con deuda y emisión monetaria, y eso obviamente llegó a un problema enorme, ¿no? Y cada vez para frenar las consecuencias se han ido poniendo cada vez más cepos, controles y trabas que generan estas distorsiones que las vemos como algo insostenible, porque además se termina canalizando en lo que es el Banco Central con cada vez más pesos y menos dólares, ¿no? Entonces, esa sensación está hoy. Lo que vemos es que después de una semana de virtual parálisis, ¿no?, con agentes de AFIP incluidos que están también hoy dando vueltas, el mercado de dólar financiero del Blue estuvo muy parado, y hoy vemos que esa presión sigue estando presente, ¿no? La idea de la gente yendo a canjear sus pesos por dólares porque lo percibe como un refugio, o cambiando los pesos por cosas, ¿no? Por comida, por lo que sea, ¿no? Eso se ve, se sigue viendo claramente estos días, ¿no? Sí. María Cristina, ¿y cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. Muy bien. Vos sabés que, bueno, te escuchaba y es claro, ¿no? Uno se pone a analizar y de alguna manera, no sé, vos dirás si es así, pero yo siento que los argentinos venimos experimentando desde hace bastante tiempo, años obviamente, un problema económico, una situación económica que estamos siempre al borde, al borde de una crisis terminal y que se acaba todo y está todo complejísimo. Es un proceso de deterioro realmente grande, ¿no? Del modelo económico, del bolsillo, de las expectativas, la incertidumbre crece. Pero digo, al mismo tiempo, volvemos a ese viejo apotecma que hemos escuchado una vez cuando estaba el gobierno demócrata en los Estados Unidos de Clinton, esto de, es la economía estúpida. Aquí no pasó eso, aquí no es la economía estúpida, evidentemente, pero ¿por qué? Digo, ¿qué ha pasado? Patricia no supo comunicar su plan económico, lo comunicó mal, Milley se apoderó de él. ¿Qué es lo que pasó para que ante este enorme problema económico que tenemos de años, haya sucedido lo que sucedió, no? Bueno, yo creo que cuando uno lo mira, no soy politóloga, pero lo que veo es que claramente, obviamente, si uno mira el resultado del peronismo unido, que fue ayer salvo sacando al peronismo de Córdoba, el peronismo unido sacó 36% en las elecciones del dominio. Sigue siendo un número muy bajo, aunque mejoró respecto de las PASO, pero lo que ocurrió es que la oposición está dividida, y eso creo que es la llave que hubo históricamente también, para la permanencia del peronismo, del kirchnerismo, peronismo, esa mezcla, que obviamente tuvo muchos menos votos que cuatro años atrás, que había sacado 48%, ¿no? Sí. Así que este es un dato, el tema es la división de la oposición, que esto viene de hace tiempo, pero se canalizó a través de Milley, que surgió hace dos años, pero que, bueno, evidentemente marca que había un sector de la oposición, de los votantes, por lo menos que no se sentían tan identificados con algunas cosas, y, bueno, lo canalizaron a través de Milley. Eso es lo que te podría confirmar. No se ve, de hecho, un optimismo en la sociedad votándolo a masa, incluso entre los que lo votaron. Tal vez la campaña del miedo de último tiempo sumó algunos que tal vez habían o no votado, o votaron otras opciones, pero la realidad es que cuando uno mira el porcentaje de votos que tuvo, es un piso bastante histórico. La pregunta es, como decía recién, bueno, ¿por qué la oposición estuvo dividida? Y eso ya es un tema que excede la economía, ¿no? Pero Milley creo que canalizó mucho la bronca y la frustración, sobre todo de los más jóvenes, pero la realidad es que cuando uno mira la división de la oposición siempre es funcional a un kirchnerismo que tiene una base de votantes a los cuales le han puesto candidatos que no los representaban, porque no se sientan representados por Mafa, antes tampoco por Scioli ni por Alberto Fernández, y lo votan igual, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ocurre. No es que hay un optimismo, una expectativa muy buena respecto de haber votado a masa. Esto no es así. De hecho, en la primera vuelta no llegaron al 29% de los votos y muchísima gente no votó. Y en las provincias se ve una conducta diferente, ¿no? Donde, paradójicamente, la oposición creció muchísimo en representación. Me parece que cada uno está en sálvese quien pueda, ¿no? María, vos vos decías que es curioso en lo macroeconómico y en lo mini, ¿no? Vos decías, en las historias particulares, la gente se viene a la elección, va desesperadamente, me tocó cubrirlo, y estaba conduciendo el sábado pasado cuando las imágenes en los mayoristas y en los supermercados eran de locos, ¿no? Cuadras y cuadras de cola, ¿no? No encontrabas un changuito. Esto está claro. Después, a nivel macro, llegan las elecciones y no hay confianza en nadie. Porque vos, fíjate, uno dice, bueno, gana el gobierno, la cosa tendría que estar un poquito calma. No, gana el gobierno, sube el dólar. Si hubiera ganado Milay, no sé a dónde hubiéramos ido, digamos. Si hubiera ganado Patricia, también todo se va. O sea, nada responde favorablemente. Sí, bueno, porque el paso es que venimos de una crisis cuando uno mira los datos macroeconómicos, la economía argentina no crece en promedio desde 2011. Como vemos, ya pasaron muchos años, son 12 años, la población crece. Entonces, por habitante, lo que está pasando es que hay un 11% menos de valor agregado de PBI en términos de volumen. Y eso explica por qué la gente está cada vez peor. O sea, gente que trabaja, que no llega a fin de mes. Cada vez hay más empleo de changas o informal, mezclado con planes, digamos. Esto a la larga cada vez da menos resultados. Entonces, por eso la gente no está contenta y por eso, aunque vota, vota, digamos, no vota convencida, no vota con esperanza. Y esto es algo que se está viendo ahora, ¿no? Muy marcado en esta elección. Y la sensación es que, obviamente, así no se puede seguir, pero tampoco está muy claro cuál va a ser el camino. Como bien decías, Milay había potenciado la suba del dólar por la idea de la dolarización sin dólares, pero la realidad es que el caldo de cultivo para que todo esto ocurra tiene que ver con la cantidad excesiva de pesos que hay en la economía o dando vueltas o retenida en el Banco Central, que es el producto de esta voracidad fiscal, ¿no? De este gobierno que gasta y gasta 40% del PBI, pero que no retribuye en bienes y servicios, no está mejor ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni la justicia, ni la infraestructura. Pero, sin embargo, el gobierno gasta muchísimo y mal. Entonces, eso se tiene que financiar y claramente está la cantidad de pesos que hay emitidas y que se van a seguir emitiendo. Y ahora, digamos, pospaso más anunciado una cantidad de emisión monetaria adicional que la gente enseguida, antes de que haya emitido, ya lo leía como que esto iba a generar más inflación. Así que es un combo que está ahí. Claramente, el que gane, Massa o Millet, va a tener que tomar medidas. La pregunta es si van a seguir tratando de emparchar o van a tomar medidas más en serio, más de fondo. Y si esas medidas de reducir el déficit fiscal, que es lo primero que hay que hacer, va a ser con más impuestos, como dejó, por lo menos están dejando traslucir ahora por parte de Massa, o va a ser un replanteo de qué es lo que el Estado tiene que ocuparse y cómo ayudar a que el sector privado pueda generar, agrandar esa torta, ¿no? Que es la única manera de que la gente pueda estar mejor en forma sostenida, ¿no? Pero ¿ves alguna base para que eso ocurra? Porque vos escuchás a Massa, y a Millet también, pero digo, yendo puntualmente al caso de Massa, ¿no? En el discurso final, el discurso ganador, te plantea un 2024 donde la Argentina va a crecer, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna base sustentable para creer que eso es posible? Mirá, yo creo que cuando hablan de que va a crecer, se basa en la idea de la expectativa de una cosecha, de que haya alguna inversión, pero la realidad es que no es que es algo que ya está dado, y el resto de los sectores de la economía de por sí no van a crecer si no hay un cambio de algo. Está todo el mundo esperando que haya algún cambio, que haya medidas, y una de ellas es que nadie va a entrar un dólar a 350 cuando el resto está a mil, y cuando tenés un cepo y no sabés cuándo vas a poder volver a tener tus dólares, digamos. Este esquema no es sostenible y por ahora no hay demasiadas pistas, más allá de una expresión del viceministro de Economía actual, que está hace más de un año, diciendo que hay que cerrar la brecha y que hay cada vez más tipos de cambios, lo cual hoy todavía no hay nada que genere eso. Y además, como te decía antes, el PBI está cayendo cuando uno mira interanual, viene una tendencia negativa hace tiempo, con lo cual para que el PBI crezca efectivamente tendría que haber una recuperación mensual, mes a mes del PBI bastante marcada, así que en promedio es muy difícil que crezca la economía, y ya mirando en el más adelante, bueno, hay que tomar medidas de fondo, si no hay un cambio más en serio, esto va a ser muy difícil, de que la economía pueda mejorar, pueda crecer, y cambie el rumbo, ¿no? Dentro de estas medidas que no son de fondo, claramente que responden a la nococuntura y que hemos vivido casi, a ver, responden casi a una nococuntura política con la necesidad de ganar votos, ¿no? Hemos visto la idea de no pagar IVA, el hecho de no pagar ganancias, nosotros hemos dicho más de una vez que eso era un caramelo envenenado, que uno saboreaba y que no sabíamos cómo podía terminar. Y ayer se anunció, de alguna manera, una especie de dólar para varios rubros, ¿no? Para todos los rubros, un dólar agro, para generar un mecanismo de exportaciones con un precio un poco más alto. ¿Esto es parte de una coyuntura o es parte de algo que puede empezar a resolver o es más de lo mismo? La verdad que es, yo te diría que es un, es intentar dar una señal, pero es devaluar sin devaluar, dar un tipo de cambio un poco mejor, pero a la vez, la brecha es tan grande ya con respecto a ese dólar mejorado, respecto a los otros dólares, que tampoco tengo claro si eso va a generar algún efecto demasiado fuerte en el exportador, que a su vez, las importaciones en teoría están a 350, pero como están todas trabadas, el dólar efectivo del que paga el importador no es ese, hoy está todo desquiciado, o sea, el sistema de precios, que es el que tiene que regular, digamos, las decisiones de la gente, no está funcionando, está cada vez más emparchado, ¿no? Encontramos precios de un mismo producto, precios justos y no precios justos, que son, uno es un tercio del otro, Coca-Cola, perdón por una marca, ¿no? Allá en el supermercado, la que está en precios justos a un precio, el otro es tres veces más caro, lo asegure lo mismo, o sea, es algo que no puede, digamos, si uno lo quiere prolongar en tiempo, vamos a encontrar escasez, vamos a encontrar freno de inversiones y de toma de decisiones, o sea que me parece que esto es totalmente transitorio, la gran pregunta es si el que gane tiene en su cabeza, o por lo menos el ministro de Economía tiene en su cabeza si ganarse en algún plan económico, hoy por ahora no lo está viendo. Justo es parte de lo que yo te quería consultar, si estuviéramos en un café entre amigos y uno se pone, che María, vos que sabés mucho más de economía que todos nosotros, ¿cuál es la economía que nos espera si gana uno o si gana el otro? Ya sé que esto no lo podés definir con pocas palabras, y que seguramente te pongo un umbrete, pero digo, a grandes rasgos, para alguien que está tomando un café y que no sabe demasiado, y que en todo caso es un tipo que gana un sueldo a fin de mes, y quiere ver si se puede ir de vacaciones, y en todo caso ver qué hace con la posibilidad de que te puede sobrar o no un manguito. Digo, ¿qué economía nos ofrecería mi ley y qué economía nos ofrecería Massa a partir del 10 de diciembre, o qué le espera el país con estas dos propuestas? Yo te diría, Massa, si hay lo que propone cada uno, creo que el corto plazo va a ser muy difícil, porque como ya está siendo muy difícil, está siendo muy difícil, muy complicado, me parece que esto no va a cambiar. La pregunta es si esa complicación esta alta inflación que vamos a seguir teniendo, este ajuste, el tipo de cambio que en algún momento va a haber, va a ser ordenado, va a ser desordenado, va a ser corrigiendo los problemas de fondo, o va a ser poniéndole más la pata encima al sector privado. La pregunta es esa, creo yo. Así como estamos, pensar que la inflación la podemos controlar a 10% mensual es imposible, o sea, eso no es controlable, es un fenómeno que es una respuesta, una reacción, y si no se logra generar una credibilidad, un cambio de expectativas, de que se están tomando las medidas para corregir esto, es muy difícil, es un fenómeno muy difícil de manejar. Entonces, creo que en cualquier caso, lamentablemente, va a ser un panorama muy complicado. La pregunta es si este sufrimiento que tenemos todos los argentinos, con inflación, con falta de proyectos, con falta de horizonte, es transitoria, y es porque se están corrigiendo los problemas o no. Ahí creo que el foco en corregir los desequilibrios, hoy no lo veo en masa, no sé si va a ocurrir o no, pero no lo vemos. De hecho, él es el que está llevando el timón del país prácticamente hace un año, ¿no? Sí, sí. Y lo que estamos viendo es puro cortoclacismo, ¿no? La verdad, no te sabría decir, porque hasta ahora no lo ha deslizado, si tiene realmente intenciones más, allá de pequeñas correcciones, yo creo que las pequeñas correcciones no alcanzan hoy, y hay que hacer algo mucho más profundo. La pregunta es si está dispuesto a hacerlo, ¿no? Sí. Sin duda. Veremos qué va pasando, pero evidentemente esto es día a día. María Castiglioni, gracias por este contacto. No, de nada. Gracias a ustedes. Buen día. La economía, es la economía. Es la economía. Gane quien gane, vos sabés que el dólar va a subir. Sí, sí. Y todo te responde lo mismo, ¿no? Lo difícil que va a ser gane quien gane y lo que se viene, si ya es duro lo que vivimos, imagínate lo que se viene, ¿no? Es increíble, ¿viste que no? Con todo lo que tenemos, los economistas no encuentren una luz al final del túnel. Por Dios, sí, sí. Decir que le vamos a ganar la vida. ¿A dónde nos han dejado? Sí, sí. ¿A dónde nos han dejado? Sí, sí. Gracias.